A partir de ahora los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano tendrán acceso a las herramientas de información de IVOPE, la empresa de investigación de medios y mercados más importante de Latinoamérica. Podemos contar desde hoy con un laboratorio de medios. Una de nuestras salas de cómputo hoy ha logrado tener no sólo la información tan importante de IVOPE, sino también los aplicativos para poderla administrar. Curvas de rating, chequeos de pauta y target son algunas de las plataformas de datos de consumo que estarán a disposición de los alumnos. Con todo esto ellos podrán hacer investigación, estudios de mercado de medios y aprender de forma real cómo gestionar y obtener ese tipo de información. Una compañía que lleva muchos años de trayectoria surtiendo información a todas las agencias de publicidad, a las agencias de medios, inclusive hasta los mismos clientes, empresas que pautan. Este es un momento histórico para el Poli, pues es la primera universidad de Latinoamérica en desarrollar un laboratorio de medios académico. El día de hoy vamos a instalar IWKS, que es la herramienta que permite chequeos de televisión y permite también ver inversión multimedia para ver justamente cómo se comportan las campañas publicitarias. La instalación del software se llevó a cabo en la sala 102 del centro de cómputo del Poli. Ahí los estudiantes recibirán la capacitación necesaria para aprovechar al máximo este nuevo recurso. Gracias. 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 Gracias.